...en este escenario, un hombre que ha dado lo mejor de sí para estar en este largo proceso que ha sido estar en el festival de la canción de Antofagasta en su versión 2014. Queremos dejar en este escenario con un fuerte aplauso de ustedes al señor José Alfaro, con un éxito Minus Minus Loviga, autor José Alfaro, y este es el aplauso que retumba en el Teatro Municipal de Antofagasta. Tú eres cual una luz que ilumina en mí y haces que todo este amor se te denece que no puedo fingir cuando tú me besas llego hacia el cielo y no te lo respuestas clara al amor que lo siento. Tú eres mi verde de dolor, la bella de mi corazón que no podré dejar de cantar más. Y así, por todo mi vida volvió, Oh leitna este ve de dolor. pemilita que se nos da armonía y culto cantando ti. Y eres mi primer día, yo nunca imaginé que aparecieras tú, entregándome tu amor sincero. Sé que me enterarás como ayer, hoy me siento vivo y es lo que quiero. Y no tengo de expresar al amor que doy Señor. Tú, eres tu verdadero amor, la boca de mi corazón, que no podré dejar jamás. Y así, por favor mi vida cambió, hoy la llenaste de dolor, por mil detalles que no se hará un día. Que va, 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 va. Solo mi melodía. Tú eres mi verdadero amor La dueña del idioma soy No pudiera que lo bailes Y así, por favor mi vida falló Hoy hay ganas de vermelos Con mil detalles llenos de armonía Me puedo cantar por ti Y no es mi pelotilla Gracias por ver el video